Bueno, no es un hecho aislado, y cuanto menos yo lo calificaría de inquietante, ¿no? El hecho de que, deprisa y corriendo, sabiendo ya que se iba a producir el cambio en Andalucía, dirigentes socialistas intentaran, bueno, archivar expedientes de la formación por valor de 8 millones de euros, expedientes, bueno, que podían haber tenido irregularidad en su tramitación, ¿no? El Partido Socialista tiene que explicar esto y muchas cosas más. En esta cuestión en concreto, ¿por qué querían archivar deprisa y corriendo un expediente tramitado de forma irregular para archivar 8 millones de euros de subvención a la formación? La pregunta al Partido Socialista y al anterior comienzo es la siguiente, ¿por qué? ¿Por qué esa prisa? La segunda pregunta, ¿para qué? ¿Para qué esa prisa? La tercera pregunta, ¿tenían algo que ocultar? Esas tres preguntas deberían responder las responsables del anterior Gobierno Socialista. Como estaba comprobando la ciudadanía, esto es un permanente goteo, un permanente goteo y que no ha terminado. Yo creo que todavía falta mucho por salir. Han sido muchos años de manoseo a Andalucía, de mala gestión en Andalucía, y sobre todo de creerse que esto era el cortijo. El socialismo creía que la Junta anunciara su cortijo y, por tanto, como era su cortijo, hacían y deshacían como les daba la gana. Todo eso, nuestro compromiso como Gobierno del Cambio y nuestra obligación como Gobierno es sacarlo a la luz y que los andaluces lo sepan. Los andaluces tienen que saber lo que se ha hecho con su dinero. En principio, vamos a analizarlo bien desde el punto de vista interno, con una investigación interna dentro de la propia Consejería de Empleo. Ahora mismo ya la Consejería de Empleo está averiguando la situación exacta de esos expedientes y, en función de cuando tengamos la conclusión de los informes, actuaremos en consecuencia. No descartamos ninguna vía, como hasta ahora. Gracias.